hola a todos amigos el día de hoy vamos a hacer el sorteo de cash y sí sé que me demore un poco en hacer este sorteo pero cumpliré con ustedes y sé si lo sé sé que me demore un poco y este de noviembre y esto es el primero pero ya estoy aquí para eso te lo ponemos número de premios en 4 y suerte a todos en primer lugar está deber de rey y blanqui 2020 ganadores 0 balas hs y bien vamos bueno si los ganadores son 0 balas de rey blanqui y esto bien el caso les estaré mandando aproximadamente el día sábado o el día viernes les hago recordar chicos que les enviaré un mensaje por youtube y me tienen que responder o si no lamentablemente no les podré hacer la recarga ya que necesito su idea de entrada sólo y de entrada o sea con lo que entren a su bolsín con solo lo que se logre y le daré el dinero aún a un café a un mix y ver café ya que ellos cobran 5 soles por mil de casa en total voy a gastar 20 soles por los cuatro pero muchas gracias por los 175 suscriptores que están aquí haré más sorteos más bien discúlpenme por la tardanza y sigan compartan mi vídeo recuerden que si quieren un saludo deben compartir el post de mi facebook de mi antiguo vídeo del pasado vídeo y el que compartió esta vez fue un saludo para y excluido ángel h de mesa bien gracias por participar y hasta pronto chicos y y y y y y y